En la última década, más de 20.000 personas diferentes estuvieron alguna vez en situación de calle. Es un orden de magnitud 10 veces superior a lo que se puede tener en un conteo. Quiere decir que todos los días hay gente que el día anterior no estuvo en calle y ese día está en calle y que el día posterior no va a estar. Por eso esas otras soluciones fáciles que aparecen de decir, esto es el presupuesto de calle y con este presupuesto le arreglábamos la vida a cualquiera. No, no. Lo que nosotros miramos del presupuesto de calle es el presupuesto de hotelería. Usada por diferentes personas como la capacidad turística o la hotelera, ejemplificó. Infraestructura que sirve para proteger a la sociedad frente a determinados riesgos y que no se identifica con una persona específica. Por lo tanto, esas ideas de que se puede responder a esto con una medida de shock a partir de la cual el problema desaparece son fantasías. Son fantasías porque no se está viendo el problema, el problema del flujo y se lo está considerando un problema de stock. De la rotación, dijo el jerarca, 80% de quienes estaban en calle en el censo de 2016 hoy no están. En la madrugada del 9 de abril, entre las 0 y las 6 de la mañana, con la participación de 266 voluntarios que recorrieron 919 kilómetros en Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de diversas agencias de la Organización de Naciones Unidas, realizó un nuevo relevamiento que confirmó el incremento de la cantidad de personas que no tienen hogar.